Además de asegurar que en los últimos gobiernos priistas ha existido una pésima conducción del país, Luis Contreras Serrano, fundador en Zacatecas del Partido de la Revolución Democrática, PRD, afirmó que la dirigencia en la entidad de este instituto político dio una pésima conducción. En conferencia de prensa conjunto con integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el líder PRDista mencionó que tanto a nivel país como en la entidad, el partido de izquierda enfrenta una situación muy lamentable. Política a nivel nacional y también a nivel de Zacatecas. Los que por convicción nos lanzamos a esta lucha en el 88, seguimos ahora más convencidos que entonces de que tenemos que aportar nuestro grano de arena para crear una fuerza, reorganizar, organizar al PRD para que sea capaz de hacerle frente a esta lamentable situación que está provocando el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, dijo, se buscan alternativas para que no haya problemas al interior del Sol Azteca, pues es necesario hacerle frente al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. expresó, estamos convencidos que entonces de que tenemos que aportar nuestro granito de arena para crear una fuerza, organizar al PRD, expresó. Manuel Bautista, camarógrafo Antonio Torres, NTR.